Oye, Pedro, ¿de casualidad no tendrás cinco mil pesos que me prestes para completar la mensualidad de mi coche? Es que todavía falta mucho para la quincena. Pero en cuanto llegue, yo te pago todo. No me digas, tú pidiendo dinero. Brindemos porque por fin me aprobaron el crédito hipotecario y ya voy a tener depa nuevo. ¡Bien! Felicidades, mi amor. Estoy muy feliz por ti porque te estás abriendo nuevos caminos. Y de ahora en adelante todo va a ser subir, subir y subir. Así que más champán, ¿no? A mí me pide whisky y creo que las niñas quieren vodka. Órale, joven. Joven, van a ser tres botellas de champán, dos de whisky y dos de vodka, ¿vale? Claro que sí. Y no se preocupen, que yo invito. Cárguenlo todo a mi cuenta. Y que sea de lo mejor. Claro que sí, señor. Amor, amor, amor. ¿Por qué tantas botellas? Son muchas. Lo mejor es que se reparta el gasto de las botellas entre todos. Va a ser mucho dinero. No te pases. Mi amor, pero tranquila. Estamos celebrando de que ya voy a tener depa nuevo. Además, el dinero es para gastarse y para disfrutarse, ¿no? Eso es. Parece que este muchacho es un cambio. Ah, déjalo que celebre como quiera. Además, le está yendo súper bien en su trabajo. ¿Quién quita que entre poco lo asciendan a gerente comercial? ¿Eh? ¿Lo ves? Mi amor, tranquila. Todo va a estar bien. De verdad. No te preocupes. Tú solo disfruta. ¡Disfrutemos! Así que pidan lo que quieran, que yo invito. ¡Bien! Mira, esta sala está padrísima, ¿no? Yo creo que la voy a comprar. No inventes. Está súper cara. Mejor una más barata. Mi amor, eso no importa. Además, da un crédito, la paga, ¿eh? Y la necesito para nuevo depa. Mira esta recámara. También está bien padre. Ay, no, no. Mira, yo soy de la idea de que mejor vayamos a La Lagunilla. Ahí venden muebles súper baratos. No necesitas más. Mi amor, tranquila. A mí me gusta comprarme los muebles que me gustan. Además, me lo merezco, ¿no? ¿Eh? Ya. No te enojes. Vente. Seguimos bien. Te luciste con el open house, güey. Bueno, pues es que de eso se trata, de que la pasemos bien, ¿no? ¿O qué? Sí. La neta, tu depa está bien chido. Muchas gracias. Y esta sala se ve que te costó una buena lana. No, oye, la agarré en una oferta. Sí. Ay, espérame. ¡Amor! Qué bueno que llegaste. Hola. ¿Y esto? Mira, te traje una virgencita de Guadalupe para tu depa nuevo. A ver. ¡Wow! Está padrísima. A ver, déjame la pongo acá. Ahorita le encuentro un mejor lugar, ¿vale? Sí. Mientras, la voy a dejar aquí. Ay, pero está padrísima. Oye, amor, ¿qué te sirve? ¿Qué quieres? Pues debí suponer que el open house que pensabas hacer era tirar la casa por la ventana. Bueno. Ya pediste tanta comida y bebida. Además, estás gastado con lo de los muebles y la mensualidad del depa. Ay, amor. Ya, no regañes. Mira, lo que pasa es que a unos les gusta la carne, otros quieren mariscos, otros que son veganos, que están a dieta. Entonces, por eso hay tanta variedad. No puedes andar complaciendo siempre a la gente. Piensa más en tu economía. Bueno, trabajo mucho. Merezco darme mis gustos, ¿o no? ¿Eh? Y está bien que te los des. Solo te pido que tengas límites con el dinero. Esta champaña es carísima. Bueno, mi amor, pero son nimiedades. Mira, en la próxima quincena me recupero, ¿eh? De verdad, ya. Mira, lo importante ahorita es divertirnos, ¿ok? ¿Está bien? Oigan, todos. Muchas gracias por venir, ¿eh? Salud. Salud. No quiero ni ver mis estados de cuenta. Ahora sí me manché con las tarjetas. Bueno, pero no importa, eran cosas que necesitaba. En fin, ya va a ser quincena, luego me recupero. No importa. No importa. De verdad, no era necesario que te molestaras con todo esto. Es maravilloso, pero solo me bastas tú. Esto no es nada en comparación a lo que te mereces. Además, quería mostrarte de una forma especial mucho que te amo. Eres lo más importante para mí. Ay, mi amor, me has hecho la mujer más feliz desde el primer día que empecé a andar contigo hace un año. Tú me haces feliz a mí. Así que... Gracias. Brindemos por nuestro amor. Porque quiero que seas la mujer de mi vida. Oye, también te tengo una sorpresa. ¿Más? Bien, ábrelo. Ay, mi amor. Mi amor, está bellísimo. ¿Sí te gustó? Sí. Pero te ha de haber costado mucho dinero. Mi amor, pues más o menos, pero tú te mereces esto y mucho más. ¿Eh? Ay, gracias, amorcito. Ay, gracias. Bueno. Estuvo bueno, ¿no? Ajá. Señor. Sí, está bien. Cóbrese de aquí, con el 20, por favor. Ah, un segundo. Sí. ¿Te acuerdas de la pastelería que fuimos por el cumpleaños de tu mamá? Mmm, mmm. Qué gusto, tenían como el mismo topping, ¿no? Lo lamento, señor, pero su tarjeta ha sido declinada. Qué raro. Mmm, seguramente es la terminal. Déjeme, le doy otra. A ver, prueba con este. Vale. No te preocupes, seguramente es la terminal. Rechazada. Lo lamento, señor, pero esta tarjeta también ha sido rechazada. De verdad, perdóname que tú hayas tenido que pagar la cena romántica que yo te había organizado. ¿Sabes qué pena me da? Pero de verdad, todo te lo voy a pagar, ¿eh? No, no te preocupes, amor. Lo que sí está mal es que no tengas dinero y debas lo de las tarjetas. No, no, claro que tengo dinero. Es una situación que tengo que aclarar con el banco, eso es todo. No sé si espantarme o quedarme tranquila cuando me dices eso. Quédate tranquilo. No puede ser, todavía me faltan cinco mil pesos para pagar la mensualidad del coche. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo nada en mi tarjeta. Alex, te mando esto del jefe, que lo capturas en el informe trimestral. Sí, ahorita lo hago. Órale. Oye, Pedro, ¿de casualidad no tendrás cinco mil pesos que me prestes para completar la mensualidad de mi coche? Es que todavía falta mucho para la quincena, pero en cuanto llegue yo te pago todo. No me digas, tú pidiendo dinero. Bueno, está bien. Te los voy a prestar, ¿va? No sabes el favor que me haces, ¿eh? Creo que está. Esto me lo guardo yo, porra. La neta, te lo presto solamente porque haces buenas fiestas y te luces acá con la banda. Pero en cuanto llegue la quincena me los pagas y me invitas unas chelas banca. Sí, yo te las invito, ya quedó. Órale. Cerro. Muchas gracias. No puede ser, los nuevos lentes Michael Rosk. Y en oferta. ¿De hace cuánto quiero unos? No, 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 pero tengo que pagar la mensualidad del coche. Pero los necesito. Sí, sí, los necesito. Buenas, buenas. ¿Qué onda, Ray? ¿Eh? Órale, estrenando zapatitos. ¿El remojo? Una oferta que por ahí me encontré, ¿eh? No, pues está bien, pero ya es quincena. ¿Qué onda con mi lana? Eh, oye, aguántame, es que ahorita no tengo lana. Alex, ¿qué has de pagarme hoy? Dices que no tienes dinero, pero te compras zapatitos y lentes. No, bueno, es que fueron una ganga, de verdad, pero ahorita no tengo nada de dinero. Mira, por favor, aguántame. Te pago en la siguiente quincena todo. ¿Qué me fas toda la vez, Alex? La verdad, no te vuelvo a prestar porque no pagas. Pero para la próxima quincena quiero mi dinero, ¿eh? Oye, Ray. En casualidad no tendrás cinco mil pesos que me prestes. Es que ando juntando para la mensualidad de mi coche. Pero en la quincena yo te pago todo, ¿eh? Claro que no. ¿Tú crees que si no le pagas a Pedro me vas a pagar a mí? Yo no presto. Hola. No, no te voy a pagar. No me voy a pagar. Hában. Ahora hola.